Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará, Alex Cross te ayudará. Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. los mejores resultados posibles. Nosotros nos encargamos de todos los casos penales, incluyendo los casos de manejar bajo la influencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y también los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del record criminal o expungement y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. De nuevo, si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito, llámenos para hacer una cita. Ustedes ya saben el número. Es el 1-800-530-1800 De nuevo, 1-800-530-1800 Y como siempre, por casos penales, casos criminales damos la primera cita gratis en nuestra oficina. No se olviden que estamos ahorita en vivo en nuestra página de Facebook, Dr. Alex Radio D-O-C-T-O-R Dr. Alex Radio, donde la gente también nos puede hacer preguntas aquí en la sección del comentario del video que estamos haciendo ahorita en vivo y no se olviden de visitar nuestro a nuestro canal de YouTube Abogado Cross Donde la gente puede ver miles de videos y aprender mucho más con respecto a los casos criminales. Eddie Oficina de Leyes del abogado Alexander Cross Le voy a presentar una tarjetita que usted tiene la posibilidad de prenderlo, no dentro, sino afuera de su refrigerador ¿Cómo va a ponerlo adentro? Adentro no, no, no Tiene que ser afuera Aquí está toda toda la información del abogado Alexander Cross Y esto es muy importante tenerlo ahí pegado en su refrigerador Le voy a decir por qué Su esposo, su amigo, su hermano su familiar, su vecino o cualquier persona es detenido por cualquier circunstancia Usted puede correr correr al refrigerador y anotar o llamar al abogado Alexander Cross especialista en ley penal Así que le voy a poner a disposición nuevamente el número de teléfono del abogado Alexander Cross para que usted lo anote y recuerde que la primera consulta es gratis llamando o llegando a las oficinas del abogado Alexander Cross que está en todo el norte de California aquí en la Bahía y en el sur de la Bahía también 1-800-530-1800 1-800-530-1800 Mi estimado abogado Alexander Cross Este fin de semana me llamaron algunas amistades para yo visitarlos allá en Sacramento en la capital del estado y por una situación que ellos querían saber más o menos qué se podía hacer yo no sabía cuál era la situación pero como eran conocidos llegué a Sacramento y el señor pues me platica que tenía el cuñado el hermano de la mujer iba caminando conduciendo su vehículo allá en Sacramento ¿y qué pasó? y lo paró la policía porque tenía un foco quebrado del freno foco quebrado eso es lo que se llama causa probable causa probable y lo detuvo solamente por eso resultó que lo detienen y lo llevan detenido no sé si esto es causa para llevarlo a la cárcel ¿tenía licencia de California? no tenía ok pues recuerden que manejando sin licencia de California es causa un arresto recuerden si no tiene licencia de California a la discreción del policía lo pueden arrestar bajo el código vehicular sección 12500 continúen ok me preguntaron si era un caso de racismo porque el policía lo llevó yo le dije no te puedo dar no te puedo dar la información pero te voy a dar el número de teléfono del abogado de Sandy Cross y platicas con ellos y todo esto y me dice sí pero imagínate que el día miércoles hace dos semanas el día miércoles hace dos semanas me dijeron que iba a salir a las 4 de la tarde entonces nosotros fuimos a a quererlo recibir y traerlo para la casa cuando llegamos a la policía me dijeron de que ya no iba a salir porque ya tenía un hall de migración hall de migración sí entonces yo le dije y ahora qué pues ahora dice que ahí va a estar y hasta que ya tiene digamos eso de deportación ya es verdad ya es verdad y yo le dije y no había manera de cómo sacarlo bajo fianza me dijeron que ya no 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 ya ya que ya no no cuando una persona tiene un hall de migración ahí tienen que tienen que sacar a la persona bajo una fianza especial de migración que es un poco difícil de obtener es una cosa diferente ellos me dijeron que ya no que no había posibilidad porque ya había ya había una como sentencia para deportación ya y ellos estaban diciendo bueno y por qué es que mi hermano tuvo que ser detenido llevado a la cárcel ya cuando nos dicen dicen que va a salir el día miércoles a las 4 de la tarde nosotros vamos y lo esperamos y no salió el problema es que cuando una persona tiene un hall de migración el estado no lo tiene en custodia los federales lo tienen en custodia el estado lo dejó ir el estado lo dejó ir pero los federales todavía lo retienen esa es la diferencia por ejemplo si una persona es acusada por violencia doméstica solo para un ejemplo le pega a su esposa unas cuantas veces y lo encuentran culpable de la ofensa vamos a decir que lo encuentran culpable y supongamos que se hace un trato en el caso de él donde el acusado tiene que servir 4 meses de cárcel normalmente una persona que es encontrada culpable de una ofensa y tiene que servir 4 meses de cárcel sirve su sentencia y después de que sirve su sentencia lo dejan salir pero si la persona tiene un hall de migración es diferente la cosa si una persona tiene un hall de migración la persona sirve su sentencia el estado lo deja ir pero los federales lo reservan ahí lo reservan ahí hasta por un tiempo a veces le dan como unos 5 días para que los federales vengan a recoger a la persona y lo lleven a la detención de migración o sea entonces que podemos hacer que nos da usted abogado de Sende Cross para todas las personas que están escuchando la caliente 1370 AM y por supuesto en vivo en las redes sociales en la página de Facebook Doctor Alex Radio ¿cuál es el consejo y qué es lo que se debe de hacer en este caso? el problema es que en esa situación era un poco difícil pero lo que se tenía que ver esa situación porque simplemente era un caso de manejar sin licencia es que lo deberían haber sacado bajo fianza inmediatamente era un caso donde si lo hubieran sacado inmediatamente bajo fianza como una hora o dos horas después del arresto eso no le hubiera dado suficiente tiempo para que migración le hubiera puesto el juego ¿a quiénes nosotros debemos de recurrir? pues inmediatamente demos una llamada obviamente al 1-800-530-1800 de nuevo 1-800-530-1800 donde efectivamente nos da una llamada nos da una llamada y ahí se puede coordinar esa cosa ahora las personas que están escuchando ahorita porque yo sé que hay varias personas que tienen que asegurarse de que todas las luces que todos los de su carro estén bien no hacer ninguna infracción de tráfico porque no sabemos en qué situación nos vamos a enfrentar queda a discreción del policía si es que nos detiene solo nos da una infracción o nos lleva detenidos por no tener licencia de conducir si no absolutamente y la realidad de la situación es eso y es que la policía si es causa probable ellos pueden parar un vehículo cualquier infracción insignificante cualquier infracción insignificante eso es eso es la base eso es suficiente para que ellos hagan una hagan una parada y empiecen una investigación y si ven que la persona ha cometido un delito ha cometido un delito pues pueden arrestar a la persona por ejemplo así es como empiezan todos los casos de manejar bajo la influencia por ejemplo una persona está manejando muy rápido la policía lo para una persona se está saliendo y entrado de las líneas la policía lo para una persona está manejando y con un rosario colgando eso también es causa para que el policía lo pare y cuando ven que el policía huele alcohol ve que la persona está un poco mareada ahí hay base hay base para que presenten cargos por conducir bajo la influencia de alcohol y ahí es cuando empiezan con hacer los exámenes de soriedad y los hacen soplar en alcoholímetro le sacan sangre pero todo viene todo viene de tener causa probable ahora la disposición el número de teléfono de la caliente para que usted le haga alguna pregunta al abogado Alexander Cross cualquier situación en la cual usted se encuentra principalmente aquellos que trabajan como taxistas Uber Lyft y transportando algún vehículo o manejando un vehículo comercial porque recordemos que habíamos dicho que en julio iban a ser más estrictos porque el nivel de alcohol el 0.08 que es para las personas regulares como nosotros que no trabajamos para este tipo de trabajo para la redundancia para ellos es el 0.04 correcto de hoy en julio en adelante de hoy en julio en adelante recuerden si usted toma una cerveza está arriba a veces del 0.04 puede estar definitivamente puede estar 0.04 ¿cuánto es? o sea esto es para todas las personas que manejan un vehículo ya como del tipo comercial donde hayan personas que usted está transportando y le están pagando con cuidado 0.04 y usted ya está al límite una persona que pesa menos de 160 libras una persona que pesa 160 libras con una cerveza con una cerveza hasta el 0.04 con una cerveza basado en esto basado en la tabla del DMV que viene del departamento de motor vehículo allá menos del punto 160 libras .04 y eso y eso va para las personas que trabajan donde reciben un pago exactamente taxi uber lyft una persona que chofer y eso también digamos una pastilla un medicamento puede alterar y llegar a eso no 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 pastilla no va a afectar el nivel de alcohol pero todavía la persona puede estar bajo la influencia de otra sustancia controlada pero no estamos hablando ahí del punto 0 8 0.07 eso es alcohol los números son eso es alcohol las otras cosas otras sustancias controladas marihuana cualquier otro medicamento eso no es basado en alcohol es simplemente si el medicamento está impidiendo la habilidad de propiamente conducirlo el número de teléfono para hacer preguntas ahorita aproveche que tenemos la oportunidad de hablar con el abogado Alexander Cross en ley penal 408-546-7222 408-546-7222 hablando con el abogado Alexander Cross como les digo bueno tenemos ahora ya días para poder escuchar para poder hablar con el abogado Alexander Cross aquí en la caliente el lunes y miércoles a las 2 de la tarde martes y jueves a las 12 del mediodía viernes a las 4 de la tarde pero usted quiere hablar ahorita preguntas aquí en la caliente en vivo o a través de las redes sociales en la plataforma de facebook doctor Alex Radio llámenos escríbale y el abogado Alexander Cross le estará contestando 408-546-7222 para todas las personas que manejan bajo la influencia del alcohol mi estimado abogado Alexander Cross los fines de semana se incrementan más estos delitos o errores ya las personas pasan el fin de semana encerrados el lunes ya van a ver al juez o como funciona esto ok depende ahora cuando una persona es arrestada por cualquier delito sin incluir el fin de semana sin incluir el fin de semana ellos pueden retener a la persona en custodia por tres días por tres días sin presentarle los cargos ya en el tercer día le tienen que dar una fecha de corte si no le dan una fecha de corte para el tercer para el tercer día la persona tienen que dejar a la persona ir ahora la persona no queda libre de cargos simplemente que tienen que dejar a la persona ir ahora para un delito menor ellos tienen un año un año desde la fecha del incidente para presentar los cargos para los delitos mayores en general ellos tienen tres años a partir de la fecha del incidente para presentar los cargos solo porque la ley lo deja ir porque la fiscalía no presentó cargos dentro de tres días eso no quiere decir que la gente se debería de confiar de que los cargos han sido votados y es un error que se ve muy 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 común en la corte donde las personas van a la corte no ven su nombre en el calendario creen que el caso de ellos no continuó y después descubren que tienen una orden de arresto pasa muy común muy a menudo de cualquier forma herida yo soy el abogado Alexander Cross nosotros somos abogados de defensa criminal defensa penal nosotros representamos a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la bahía todos los casos criminales manejar bajo la influencia violencia doméstica hurto o robo peleas físicas casos de drogas hacemos las limpiezas de las convicciones penales recuerden que nuestra oficina ha resuelto más de 5 mil casos aquí en el área de la bahía que es más casos son más casos que cualquier otra firma de casos penales aquí en el área de la bahía tenemos más experiencia que cualquier otra firma de casos criminales de casos penales aquí en el área de la bahía y nosotros también tenemos precios accesibles para su necesidad y la gente puede confiar que en los casos más serios podemos obtener los resultados relativamente positivos 1-800-530-1800 es el número de teléfono de nuestra oficina para hacer una cita recuerden que estamos aquí localmente en el área de la bahía San José Oakland San Mateo San Francisco 1-800-530-1800 de los policías depende de la gente que vive en las ciudades o en los condados o como es la actitud son más agresivos son más estrictos los policías en ciertas áreas o como es que hay veces que dicen no pues es que aquí en este condado aquí en esta ciudad los policías son más estrictos y no te dan chance ni siquiera de irte aún tú tengas la culpa de un foco rojo o un foco quebrado o cualquier situación déjeme ver condados donde sean más estrictos ciudades donde sean más duros ok mire como le voy a decir más directo bueno you know depende porque ok los policías son más voy a decir más bruscos voy a decir en los condados que son más más llenos de gente cuando la gente son más multicultural voy a decir cuando las populaciones son bien altas ahí si los policías son más bruscos y hay buena razón porque están inundados con un montonazo de trabajo y estrés los policías son más fuertes ahí pero aquí viene un pero pero la ley se aplica más fuerte en condados que no son tan populados o multiculturales por ejemplo la policía en el condado de marín no te va a tratar muy mal pero el fiscal te va a presentar cargos más serios en el condado de marín misma cosa con el condado de san mateo los policías allá no te van a tratar muy mal pero los cargos van a ser más fuertes allá tiene lógica a la misma vez en Oakland es el reverso los policías son más fuertes ahí son más estrictos los policías te van a pelear más pero cuando te presentan cargos no está tan bien hay un balance aquí acabamos de recibir un mensaje aquí en nuestra página de Facebook Dr. Alex Abogado y cualquier otra persona que nos quede preguntas por medio de las redes sociales aquí en Facebook que estamos aquí bajo arroba Dr. Alex Radio de OCTOR Dr. Alex Radio este mensaje viene de la morenita Ivy a ver después de terminar con todo lo que le piden cuando una persona recibe un caso de DUI o manejar bajo la influencia sigue uno bajo aprobación o está uno completamente libre pues depende depende si se hace un trato con la oficina de los fiscales y con la corte donde la persona no tiene que servir una sentencia de cárcel actual la gran mayoría de los casos terminan como aprobación como parte de la alternativa de cárcel generalmente aquí en el estado de California cuando una persona recibe un DUI es hallado culpable de conducir bajo la influencia les dan tres años tres años de aprobación por la primera ofensa y durante esos tres años hay ciertas reglas que la persona tiene que seguir en particular la persona no puede tomar exceso no puede estar quebrando la ley cosas de sentido común tienen que asistir a la escuela de DUI posiblemente tiene que asistir tiene que hacer sesiones de alcohólicos anónimos hay diferentes pagar multas posiblemente pagar restitución si había una víctima hay diferentes condiciones que el juez le impone pero después de que el tiempo de aprobación expire después de que el tiempo de aprobación expire la persona el acusado puede aplicar para hacer una limpieza un expungement de su convicción penal para que en el futuro la convicción no le afecte a la persona por razones de agarrar trabajo aseguranza préstamo y vivienda toda la gente toda la gente que nos están escuchando ahorita en el aire si usted en el pasado ha sido hallado culpable de cualquier delito de cualquier delito es probable es una alta probabilidad de que usted califica para hacer una limpieza de su convicción penal y es buena idea que ustedes nos den una llamada al 1-800-530-1800 para empezar ese proceso de hacer la limpieza de la convicción penal pero generalmente probación es lo más común que pasa voy a repetir el número de teléfono del abogado de la acción de cross para que usted haga la cita recuerde la primera consulta es gratis si usted llega a una de las oficinas del abogado de la acción de cross especialista en ley penal 1-800-530-1800 1-800-530-1800 recuerde que el abogado de la acción de cross es especialista en casos criminales y el abogado más popular en el norte de california acabo de recibir otro mensaje de la misma señora la morenita ivy ¿cómo se puede hacer la limpieza de la convicción penal? ok bajo el código penal sección 1203.4 se puede hacer una limpieza de su convicción penal primero se tiene que escribir una moción detallando como terminó el caso después de que después de que se haga la moción se tiene que submitir esa moción y es necesario pedir una audiencia para poder hablar con el juez después el juez va a querer un poco de tiempo para estudiar el registro para verificar si la persona ha cometido cualquier otra nueva falta en los últimos X años y si la persona ha vivido una vida limpia durante su tiempo de deprobación o libertad condicional el juez le da a la persona la limpieza de la convicción penal para que en el futuro esto no le afecte a la persona por razones de trabajo aseguranza préstamo y vivienda generalmente un abogado criminalista como nuestra oficina hace las limpiezas de las convicciones penales y obviamente si la morenita nos está viendo por medio de las redes sociales o nos está escuchando nos pueden llamar simplemente al 1-800-530-1800 Queda pocos minutos para despedirme mi estimado abogado Alexander Cross pero únicamente para recordarle a las personas que usted puede sintonizar la caliente 1370 AM lunes y miércoles a las 2 de la tarde aquí escuchará mensajes y consejos del abogado Alexander Cross martes y jueves a las 12 del mediodía y viernes a las 4 de la tarde el número de teléfono para que usted haga su cita es el 1-800-530-1800 1-800-530-1800 Sí y siempre preguntas que la gente nos hace por medio de llamar aquí a la caliente al 408-546-7222 y también apreciamos las preguntas que la gente nos hace por medio de las redes sociales porque mucha gente tiene la oportunidad de poder aprender de sus experiencias y las experiencias de nosotros recuerden que nuestra oficina ha resuelto más de 5000 casos aquí en el área de la bahía que son más casos más casos que cualquier otra firma privada de casos criminales aquí en el área de la bahía nosotros también tenemos precios accesibles para su necesidad y la gente puede confiar que en los casos más serios podemos obtener los mejores resultados de cualquier forma yo soy el abogado Alexander Cross nosotros somos abogados de defensa criminal defensa penal y si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito llámenos para hacer una cita recuerden nosotros estamos aquí localmente en el área de la bahía estamos en San José San Francisco Oakland San Mateo para representar a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos llámenos para hacer una cita 1-800-530-1800 y graben este nuevo teléfono en sus celulares graben el nuevo teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuando viene la emergencia porque cuando la policía llega a arrestar a la gente lo hacen de repente 1-800-530-1800 de nuevo 1-800-530-1800 Erick el que la abogación de Cruz está para servirles las 24 horas del día llame al 1-800-530-1800 y un mensaje para todas las personas que siempre salimos a divertirnos a tomar unas copitas así que diviértase pero pásenla bien exactamente cuídense hasta pronto bye bye